...estando la cámara. Carlos Cuicas, dice, Nicolás Maduro, camarada, felicitaciones por darle felicidad al pueblo. Así es que se gobierna, dice. TTV en fascista, tiene la etiqueta, como dice Andrés Arre, el hashtag. Maritza Valderrama, Nicolás Maduro, Chávez Candanga, vivirás por siempre. Soler Velázquez, Nicolás Maduro, presidente, soy de Caripe del Huacharo, dice aquí Félix Osorio. Aquí no se consiguen los productos de la cesta básica y prácticamente estamos pasando hambre. No hay una forma de llamar a alguien en Caripe del Huacharo, ahorita mismo. Y que ustedes chequen esto, Félix, inmediatamente. Chequen personal, porque Soler Velázquez no nos pone teléfono. Pero que ustedes puedan chequear esto inmediatamente. Y el jefe de esa región debe moverse inmediatamente a chequear ese problema. Aló. Adelante, Félix. Sí, presidente. Inmediatamente llamamos al personal que tenemos allá en el estado de Monagas. Tenemos la suerte de que la misión alimentación está distribuida en todo el país, en todos los rincones. Efectivamente, podemos averiguar qué es lo que está pasando ahí. Ahí tienes a dos Ricardo Molinas al lado de yo. Un orocho. Aquí viene una muchacha que se llama... No, bueno, yo creo... Yatsua Guerra. Nicolás Maduro. El comandante Chávez hace dos años ordenó el cambio de sede de la UVB del Zulia. Y a esta flecha, ni planes de que se cumpla. ¿Por qué? ¿A Jaquín es responsable de esto? El rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela a nivel nacional, el jefe de la Universidad Bolivariana, el Zulia, y el compañero Pedro Calzadillo, ministro de Educación Universitaria, deberían tener una respuesta para mañana, a las nueve de la mañana, a la hora de la reunión que vamos a tener del Consejo de Ministros. El gobernador quería decirnos algo de esto. Si tenemos que concretar una orientación que dio el propio presidente Chávez, que es urgente de concretarla. El cuartel El Libertador como una alternativa, y surgió de inmediato la posibilidad que tenemos que desarrollar, seguramente a partir de esta próxima reunión de mañana del gabinete, que es construir detrás del cuartel El Libertador, con planos que entiendo ya tiene, PDVSA listo, la sede para mudar la Universidad Bolivariana. Y hay un esfuerzo allí para integrar algunos espacios también del cuartel El Libertador, y ceder espacios a los compañeros de la Fuerza Armada dentro de la Universidad Bolivariana. Creo que mañana es el día para dar la solución definitiva a ese compromiso de la Universidad Bolivariana. Bueno, vamos a hacerlo, pues. No son problemas complejos. Y debemos resolverlo mañana mismo. Fíjense, qué interesante. Aquí hay un compañero llamado Johan Queroz, arroba, que es la Manquerote. Ese que dice Manquerote, él. Dice, toc, toc, vamos casa por casa. Toc, toc, tocando puertas. A construir patria, dice el presidente Nicolás Maduro. O sea, él está viendo el programa y reproduce lo que yo estaba diciendo. Nicolás Maduro, Patricia Zárraga. Nicolás Maduro, Dios lo bendiga y lo cuide siempre. Amén. Dice ella y nosotros decimos amén también. Aquí hay gente... No, esto son cosas que no se pueden decir alguna. Gerardo Pulgar dice, no sé quién es. Nicolás Maduro, ¿por qué no difundimos una etiqueta que se llame Todos por una Venezuela limpia? Ah, debe ser por el tema de la basura. ¿Qué les parece la idea? RT durísimo, dice. Bueno, puede ser. Arroba, perdón. Es numeral, Todos por una Venezuela limpia. Bueno, Dante Rivas tiene que encabezar esa campaña. Todos por una Venezuela limpia y bonita. Bien pintadita, arregladita. Bonita, verdecita por todos lados. Con el tricolor. Con el rostro de los libertadores. Con el rostro de los niños. Con el rostro eterno del comandante Chávez. Bueno, y con murales hermosos que se pueden hacer. Ajá. Vamos entonces a ver la palabra. Bueno, si sirvió esta visita al Zulio para el campo comunicacional popular y cuáles son los planes que están planteados. Adelante, Ernesto Villegas. Gracias, señor presidente. Sirvió y de mucho. Déjeme decirle que la sola experiencia de reunir en un mismo ámbito a comunicadores populares, a representantes de medios alternativos y comunitarios, a directivos responsables y periodistas de los medios del Estado y a representantes directivos de medios privados. Fue una experiencia excelente porque derribó las barreras que habitualmente existen entre esas personas que forman parte de un mismo todo. Tenemos que sentirnos colegas tanto de aquellos que son periodistas profesionales como de aquellos que están con una cornetica en la esquina pregonando la buena nueva de la verdad. El que cuelga un pendón, el que pinta un mural, el que está tocando la puerta llevando un volante, el que hace periodismo comunitario, son también comunicadores. Durante un tiempo estuvo muy establecida la idea de que eso era un coto cerrado de aquellos que estudiábamos en la universidad y obteníamos un carnet. Pero ya, por fortuna, esa idea ha sido superada y comunicadores somos todos los seres humanos, los ciudadanos, el pueblo. Esa reunión fue muy interesante. Aquí hay, por cierto, compañeros que participaron de ella. Está Kenio Seche, de Canal Z. Está también Gastón Guizán, desde un medio privado. ¿Qué pasa? Y junto con ellos estuvieron las personas que les comenté. Entonces, llegamos a una serie de conclusiones sobre dificultades que se presentan en todos los ámbitos, por supuesto, de la vida humana. Y allí tenemos el compromiso de, por ejemplo, Presidente, poner orden en el espectro radioeléctrico. Hay una cantidad de dificultades con emisoras comunitarias que algunas están habilitadas, otras no. Hay solapamiento de señales. En realidad, ahí hay un trabajo importante que debe ser llevado adelante. También hemos llegado en conversaciones con los compañeros de la Gobernación del Estado Zulia, el equipo trabajador del Compatriotarias Cárdenas, a una iniciativa en conjunto, que es la producción, al término de la distancia, lo más pronto posible, de un nuevo medio de comunicación para el Estado Zulia, que hemos adelantado un nombre. Le queremos proponer un nombre, el Correo del Lago, una experiencia de periodismo impreso. ¿Están de acuerdo? Quedan en la mano los que están de acuerdo. Sería una experiencia... Aprobado por amplia mayoría. Sería una iniciativa. La línea impugna de esta elección. Aprobado, Correo del Lago, para adelante con el Correo del Lago, pero vamos a hacerlo ya. Este Ernesto tiene buena experiencia en eso. Tenemos el Correo de Caracas, el Correo de Petar, el Correo de Valencia, y por donde llega, va lanzando correo, el Correo del Orinoco. Así que el Zulia ahora va a tener su Correo del Lago, para que sea una forma de expresión y comunicación de la verdad entre el pueblo. Sigue, Ernesto. Sí, queremos resumir, abreviar de las experiencias, abrevar de las experiencias del Correo del Orinoco, que dirige nuestra querida Vanessa Davis, y de Ciudad Caracas, que ya ha tenido réplicas en Ciudad Valencia, en Ciudad Petare, que ahora resumiríamos acá en el Zulia con el Correo del Lago. Pero esto no quiere decir en modo alguno que nos vamos a concentrar en eso. Vamos a darle apoyo a toda esa prensa comunitaria que nos reclama nuestro respaldo. También a experiencias que en el sector privado se han venido desarrollando. Aquí está Gastón Guisán, desde el diario ¿Qué pasa?, por ejemplo. En esa reunión estuvieron también, estuvo también Marinés Delgado, el diario Panorama, compartiendo con comunicadores populares. Vamos también, señor Presidente, a resolver algunas deficiencias que tenemos en nuestro sistema bolivariano de comunicación e información, algunas dificultades que tienen los compañeros de Venezolana de Televisión, de Radio Nacional de Venezuela, de la Agencia Venezolana de Noticias, de la Oficina de Información Regional, que están acá en el Zulia y que van a recibir todo nuestro respaldo. Tenemos, Presidente, una muy buena noticia además, que es que de los 10.147 comunicadores de calle que se han registrado a nivel nacional hasta ahora en la página del Cipsi, hay 1.189 que corresponden al Estado de Zulia. Así que tenemos un ejército ya de comunicadores que están dispuestos a dar la batalla casa por casa desde el Movimiento Popular. Y hemos también convenido con los compañeros de la Dirección de Comunicación de la Gobernación del Estado de Zulia la constitución de unidades de comunicadores de calle en la gobernación. Y mañana con la reunión que vamos a sostener con los directores de los distintos entes públicos vamos a llevar la instrucción, Presidente, de que todos los entes del Estado tienen que constituir unidades de comunicación de calle para que cualquier iniciativa pública, cualquier obra que sea inaugurada, cualquier inspección que sea realizada sea acompañada comunicacionalmente con la toma comunicacional del ámbito territorial específico. Que la acción del gobierno no quede aislada a la visita de un funcionario sino que todo el entorno de aquella obra visitada o aquel lugar que sea impactado por una política pública tenga la huella comunicacional también. Que haya una planificación del impacto comunicacional en la calle de cada cosa que hace el gobierno bolivariano para que vaya quedando la huella y cada ciudadano pueda informarse realmente de lo que está sucediendo, de la obra del gobierno. El Presidente Chávez nos lo decía. A veces creemos que con convocar una cadena nacional o que en los programas se aborde un tema determinado la gente está informada, pero lamentablemente no es así. Hay que ir a la plaza pública, a los espacios públicos, tocar la puerta de la gente, conversar en las esquinas, hacer los murales, hacer las pintas, en fin, ir al encuentro del pueblo. Así nació este movimiento bolivariano.